Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ale de Libros, 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 por si no me conocen y en este canal casi no nos gusta leer. Diosito me hizo alérgica a las cenizas en una ciudad con volcán y hoy explotó, entonces tengo mucha alergia. Pero no explotó de como lava, explotó puras cenizas, pero ya no puedo respirar. Si no se graba hoy, no se graba nunca, entonces en el video de hoy les traigo libros que sí o sí tengo que leer este 2023. Si no me doy de baja en esta vida, no puedo dejar que este año pase y no leer los libros, ¿ok? No puedo, simplemente es algo que tiene que pasar y tiene que pasar este año. Hay unas sagas que tengo que despedir, tengo que soltarlas, no puedo dejarlas ahí por siempre. Hay libros que son autoconclusivos, que no sé por qué no he leído, si me muero por leer desde hace como 20.000 años. Entonces, hoy voy a exponerles eso. Quiero decirles también que mi outfit no se tenía que ver así, pero hace mucho frío. Y que tengo otras redes sociales, por si gustan seguirme, Instagram, Goodreads y TikTok. Y ahora sí, vamos a empezar. Empecemos con un libro que llevo haciéndome la tonta para no leerlo desde el año pasado. Casi desde principios del año pasado. El segundo de la Nación de las Bestias. Si yo no leo este libro antes de que se acabe este año, me doy de baja de las bookredes. Porque tengo que leerlo, o sea, es que no es posible. Es que no es posible que conocí a Mariana Paloba antes de leer su segundo libro. ¿Saben qué humillante fue eso? Muy, muy humillante. Yo tengo mucho miedo de que este libro me destroce. Tengo que leerlo antes de que salga el tercero, obviamente, porque yo quiero leer el tercero. Pero es que no me animo, no puedo. Es que los libros de Mariana Paloba siempre dejan a la persona que los lee sin estabilidad emocional. Y yo, honestamente, estoy para eso. Ya estoy para quedar sin estabilidad emocional. Solo que es que esto me va a doler mucho. Yo le tengo mucho respeto a los libros de Mariana Paloba. Me gustan mucho, pero les guardo mucho respeto. Pero aún así es un libro que quiero leer antes de que se acabe este año. Según yo, el siguiente libro iba a ser mi última lectura del año pasado. ¿Ustedes creen que pasó? No, porque le tengo mucho miedo al sufrimiento. De nuevo, parte 2. La corte del eclipse por Clau. A mí me gustan mucho los libros de Clau. Me encantan. Pero me da mucho miedo que haya matado a Rea Omila. Yo no quiero que Rea Omila se muera. Yo cada que veo una reseña de este libro, me la salto. No quiero saber nada. Quiero leerlo, pero no quiero saber nada. Y me da mucho miedo. Necesito leerlo. Aparte, siento que El Príncipe del Sol como que es un libro que me da tantas vibes. Como me recuerda mucho a mi familia por la situación en la que los leí. Porque leí los primeros dos libros en audiolibro en un viaje con ellos. Entonces, el despedirme de esta saga me va a doler. Voy a extrañar mucho esta saga. Voy a extrañar lo que significaba. Pero también, no quiero leer las muertes. Yo no quiero ser infeliz. Estos personajes me producen felicidad. Y yo sé que uno de ellos se muere. Yo lo sé. La única persona que no me molestaría que se muriera es la mamá de Diana. Todos los demás, no se mueran. Por favor. Gracias. El siguiente libro es por La Mujer que Escribe Todo Bien. Taylor Jenkins Reid. El regreso de Carrie Soto. Yo tengo que leer este libro. Esto ya lo habíamos aclarado. O sea, esto ya lo sabemos, ¿no? Tengo que leerlo. No sé por qué no lo he leído honestamente. Este no me da miedo. Este no me impone. Sí he escuchado críticas negativas. Sí he escuchado que nada pasa en este libro. Sin embargo, lo mismo he escuchado de Maliburrenace. Y Maliburrenace es mi segundo libro favorito de Taylor Jenkins Reid. Después de Daisy Jones en The Six. No le tengo miedo. No le tengo miedo. Tengo muchas ganas de leerlo. Tengo muchas ganas de saber qué pasa. Lo abrí para este video. Entonces, ahora tengo más ganas de empezarlo. Ya les contaré qué tal. Pero verdaderamente quiero leer El regreso de Carrie Soto. Porque conocimos a Carrie Soto en Maliburrenace. Y les digo, Maliburrenace me encantó. Y a mí me encanta en general Taylor Jenkins Reid. Todo lo que escribe. Que este libro definitivamente en 2023 tiene que leerse. Continuando con el tema de No Dejarí. La Torre de Nerón. No es posible. Pero de verdad no es posible. Que me he leído 14 libros de Percy Jackson. Y no puedo leerme La Torre de Nerón. O sea, ¿ustedes creen que yo el año pasado leí algo de Percy Jackson? No. Porque en 2021 acabé hasta el cuarto de las pruebas de Apolo. Y en 2022 no tuve los huevos de leer La Torre de Nerón. Porque significaría decirle adiós a Percy Jackson. Creo que este año es un gran propósito el leer este libro. Porque va a salir la serie. Y voy a volver a tener Percy Jackson. Ustedes no lo saben. Porque yo no expreso mi fanatismo hacia Percy Jackson. Pero a mí me encantan los libros. O sea, yo de verdad se los juro. Me los he leído todos. Es de toete. Porque aparte este año es de las pruebas de Apolo. Percy Jackson ya sale una vez. No me lo he leído. Y no me lo he leído. Y ni planeo hacerlo. Ni planeo hacerlo. No. Sí, tengo. Tengo. Se me olvida que este video es porque tengo. No quiero decirle adiós a la saga de Percy Jackson. Me cuesta mucho trabajo. Pero es momento. Estamos en un momento de cierre de siglos. Tengo que dejarlo ir. Tengo. No quiero. Pero es algo que tiene que pasar. Porque el que lo lea no significa que Percy Jackson no sigue existiendo. Va a seguir existiendo en mi corazón. Y en la serie. Y en los libros en mi librero. Que tengo una gran colección. No pasa nada. No pasa nada. Otro libro que llevo intentando leer dos años. Y nada más no lo logro. Es La vida invisible de la de La Rue. Ahora sí este año. Este año es el año. En donde los propósitos se cumplen. Este año sí es el año. Que yo cuando lo compré. Pues lo compré porque estaba barato. Y después dije. Quiero leerlo. Quiero leerlo. Sí quiero leerlo. Después tenía muchas ganas de leerlo. Lo iba a leer por los motivos equivocados. Falló todo. Y ya estuve peleada el resto del año con este libro. Y ya por fin. Como en septiembre hice las paces. Y dije. Ya voy a leerlo. ¿Y ustedes creen que lo leí? No. Pero las paces ya están hechas. Así es que ya puedo leer La vida invisible de la de La Rue. De verdad. Me encantaría. Me encantaría conocer esta historia. A muchísima gente le encanta. A muchísima gente la odia. Yo siento que soy más de las que no les va a gustar. Pero espero que no. Espero que me guste mucho. Porque es un libro que me muero. Me muero por leerlo. Entonces ya les contaré qué tal. Pero. La vida invisible de la de La Rue también está en la lista. El siguiente. Yo sé que les va a encantar. Porque me piden que lo lea todos mis videos. Y ustedes creen que les hago caso o no. Pero ya les voy a hacer caso. 2023. El año de hacerles caso también. Third Six Venom. Hay algo que no me gusta de este libro. Y es que es como. Bully romance. Y a mí no me gusta que las protagonistas se buleen. No me gusta que se molesten entre ellas. O sea. Me gusta cuando es flirty. Pero. Creo que este libro pasa un poco ese grado. Pero como no lo he leído. No lo sé. Así es que planeo leerlo. Para que lo averigüe. Y que veamos juntos si este libro nos conviene o no. Y siento que es más spicy de lo que estoy acostumbrada a leer. Entonces. Sí. Third Six Venom. También está en la lista. También es un libro que tengo que leer. Pero para ayer. Hablando de libros que ustedes quieren que lea. Yo sé que este les va a emocionar mucho también. El resto de la trilogía de Renegados. Ya leí el primer libro. No fue mi fascinación. Por eso no quiero leer Archienemigos ni Supernova. Porque de verdad. Este tenía tantas expectativas y no las cumplió. Le di cuatro de cinco estrellas. Fue tan largo. Fue muy aburrido al principio. O sea. Fue bueno. Pero. No sé si lo suficientemente bueno. Para que yo tenga ganas de leer los siguientes dos libros. Sin embargo. Ya los tengo. Tengo que leerlos. Y Marisa Meyer me gusta mucho. Entonces quiero leerlos. Pero no me llaman la atención. No recuerdo nada de los protagonistas. O sea. No fue un libro relevante en mi vida el primero. Pero es una trilogía que quiero concluir. ¿Saben? Entonces voy a leerlo. Voy a leerlo. El siguiente es The Princess and the Pricks. ¿Por qué quieres leer esto? Yo estoy harta de leer romance con pilotos de Fórmula 1. Hétero. Yo necesito algo gay. Y qué mejor que leer a la princesa de Mónaco. Enrollarse con una piloto de Fórmula 1. Nada real. Cero realista. Sin embargo algo que quiero leer. No existe este libro. O sea. Sí existe. Vaya. Pero es muy difícil de conseguir. Entonces no sé cómo voy a lograrlo. Pero tengo que lograrlo. No quiero seguir existiendo este año. Si no leo ese libro en algún punto. Voy a leerlo. No sabemos cómo. No sabemos si va a estar bueno. Si está malísimo. Probablemente igual le dé como tres estrellas. Porque no sé calificar libros mal. O sea. No puede estar malo. Porque es una princesa de Mónaco. Y una piloto de Fórmula 1. O sea. Aunque esté muy mal redactada. La historia es muy buena en la trama. Digo yo. Entonces. 10 de 10 a ese libro. Lo voy a leer. Les voy a contar qué tal. Siguiente. Sale este año. Ya lo estoy leyendo. De fiancé Fars. No sé cómo se pronuncia. Yo creo que así. De fiancé Fars. No sé de qué trata. Honestamente. Creo que es un fake dating. ¿Han visto esa portada? ¿Ustedes han visto esa portada? ¿Cómo? ¿Cómo no voy yo a querer leer este libro? ¿Cómo voy a ver yo el libro y decir, no, no quiero leerlo? No. Sí quiero leerlo. Y tiene que ser este año. Y ya lo estoy leyendo. Sale hasta abril. Pero ya lo estoy leyendo gracias a BookUp. Ahí pueden preordenarlo. Si es que a ustedes les llaman la atención. Denme. Denme. Porque esa portada fue de conmigo. Esa portada me convenció. No necesito saber la sinopsis. Porque aparte a mí me gustan las protagonistas güeras. Y hay una protagonista güera. Después tengo Nothing's Song and Nothing Spoken. Nita Tyndall fue de mis autoras favoritas del año pasado. Who I Was With Her, mi libro favorito del año pasado. Tengo que leer más de la mujer. Tengo que leer más de la persona que escribió Who I Was With Her. Este libro siento que va a doler lo mismo. De verdad siento que lo voy a amar. O puede que no. Pero es un romance histórico, o sea, fico. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo hemos visto romances históricos? O sea, fico. Nunca, nunca. A las lesbianas no nos pelan. Ya nos pelaron. Ya nos pelaron. Nita Tyndall para Presidenta. Vamos a leerlo. Voy a leerlo. Voy a contarles qué tal. Pero de verdad esto me emociona un montón. Este también va a la lista. El siguiente es uno que me hace homofóbica el no haberlo leído ya. Yo de verdad necesito leerlo para ya. Dejen a ver. ¿Qué? ¿Por qué no lo he leído? No lo sé. Todo el mundo lo adora. Todo el mundo me dice. Es un libro muy cute. Es un libro fuerte. Ese es mi tipo de libros. Ese es mi tipo de libros. Un libro lesbiano es precioso. O sea, como físicamente el libro es precioso. Les voy a leer la parte de atrás. Es un Friends to Lovers. A mí me encantan los Friends to Lovers. Yo a veces prefiero los Friends to Lovers que los Enemies to Lovers. Así se los pongo. O sea, como que yo tengo muchas expectativas románticas en el Friends to Lovers. Es porque es más probable que me pase a que me pase un Enemies to Lovers. Se los voy a leer. Quiero pensar que esto es algo que solamente las niñas hacen. Que no significa nada. Pero estoy 100% segura que la manera en la que me está viendo no es de amigas. ¡Qué bonito! Es que deberían de besarte ya. Tengo que leerlo. O sea, no sé por qué no lo he leído. Me decepciono de mí cada que recuerdo que no lo he leído. Así es que prometo ya leerlo. El siguiente también me van a linchar. Una perfecta confusión. Ay, yo quería leerlo el año pasado. Se los juro. Conocí a América. Le hice una entrevista y quería subir el reading blog y la entrevista. Y no he podido. O sea, no he podido leerlo. Porque no he podido leer nada. O sea, yo voy a estar haciendo este video como si yo no llevara en bloqueo de Héctor desde septiembre. ¿Verdad? No he leído ni un libro desde septiembre. Pero bueno. Una perfecta confusión. De verdad quiero leerlo. Me muero, me muero, me muero por leerlo. ¿Por qué no lo he leído? Porque aparte, mucha gente que ha leído este libro me dice que da la vibe de She Gets the Girl o Chica Conoces Chica. Y a mí me encanta este libro y que no le esté prestando atención a este. Es homofobia. Es homofobia de verdad. ¡Qué homofóbica soy! Tengo que mejorar. Tengo que mejorar. Pero no puedo. O sea, como que no puedo mejorar en un bloqueo lector. Sin embargo, en cuanto mejore mi bloqueo lector, este va a ser uno de los libros que voy a leer. Porque de verdad, me muero por conocer la historia. América es un amor de persona. Entonces, definitivamente, quiero ver de qué trata. Ya lo había empezado y lo abandoné. Pero fue por el bloqueo, ¿no? Porque no me estuviese gustando. Así es que sé. Estos son los 10 libros que quiero leer antes de que se acabe el año. ¡Ya se acabó el video! Fin. Muchas gracias por verlo. Si es que llegaron hasta aquí. Les recuerdo que tengo otras redes sociales. Tanto Instagram, Goodreads y TikTok. Por si quieren que estemos más al pendiente, más al contacto. Cuéntenme en los comentarios qué libros quieren leer ustedes este año. Sí o sí. Y pues nada. Muchísimas gracias por verme. Les mando un beso tronado. Nos vemos el siguiente jueves. ¡Bye, bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!